¿Estás buscando una forma de relajarte y concentrarte mientras aprendes algo nuevo? ¿Quieres ganar dinero extra desde la comodidad de tu hogar? Entonces has llegado al lugar correcto. Soy Marta Vásquez, instructora y empresaria en el mundo de la bisutería. En mi canal de YouTube encontrarás tutoriales prácticos y sencillos para iniciarte en este maravilloso arte. Además de ser una terapia ocupacional que te ayudará a concentrarte y a relajarte, la bisutería puede ser una fuente adicional de ingresos si decides vender tus creaciones. En Diseños Marta Vásquez te enseñaremos todo lo que necesitas saber para comenzar a crear tus propias joyas, desde cómo elegir los materiales adecuados hasta cómo combinar diferentes texturas y colores para obtener resultados impresionantes. No importa si eres principiante o ya tienes experiencia, aquí encontrarás técnicas fáciles para crear piezas únicas y originales. Únete a nuestra comunidad creativa y comienza a disfrutar todos los beneficios que te brinda la bisutería. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para nuevos tutoriales. ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.